Bueno, llegó la hora más esperada por todo, la hora del banquete, la hora del almuerzo por ahí, gracias ahí al amigo Juan Carlos y al amigo Pedro. Cuidado don Manuel. Bueno, entonces se olviden que vamos ahí, vamos a ir a ver cómo está lo de la cocina, ¿verdad? Un poco estrecho está eso tío, pero ahí estamos. Yo creo que nos vamos a ir para la Vega de Río, tío. ¿Qué pasa ahí con los trompezones? Tenemos alguna melodía por ahí, Juanito. Tenemos alguna melodía por ahí para ponerle un poquito más de sabor a la pexi. Lo vamos a hacer descubrir aquí a los trompezones. Ahora si están en la sombra, bueno, al menos usted, Chepito todavía no le ha llegado. Ahora sí, miren. Vamos a ir con el nene también, quien está a cargo del propio bajo. Sonre. Lo mismo que es de la calle. Ahí tenemos a Arcilio también. ¿Qué se ha hecho al pollito? Ahí está. No lo había visto, hombre. Ahí está más puesto que un calcetín. También pierde patada en el bailecito que le agarra. ¿Aca era la pila o ahí? No, hombre. Ahí tiene un puerca, Chepito. ¡Uy, chica! A ver, a parar. Ahí tiene los famosos chiles. Ahí tiene los famosos chiles. La propia. Listo, vamos a echaros un mix. Mientras. Torre me pasó. Torre me pasó. El me pasó al lado. Mueve y al ritmo. Si te sientes tranquilo, es pesado y agotado. El baile que ha llegado y se llama el relajado Es un ritmo de gajo, soy el que es fácil de bailar La lava son tres pasitos que te voy a enseñar La agarras por el cuello, por la espalda y más allá La agarras por el cuello, por la espalda y más allá El relajado, el relajado, el relajado El relajado, el relajado, el relajado Como ellos ya no han bailado El ritmo de gajo, soy el que es fácil de bailar Nada más, dos pasos frente y el otro hacia atrás Y si te encuentras listo, pues vamos a empezar Y si te encuentras listo, pues vamos a empezar El relajado, el relajado, el relajado El nuevo ritmo ya ha llegado El relajado, el relajado, el relajado El relajado, el relajado, el relajado El relajado, el relajado, el relajado El nuevo ritmo se ha llegado es relajado, es relajado, es relajado, con esto ya lo ha bailado un mix quiere, tirémosle allí vamos ahí va, ahí va este es el churro número uno de los trompezones y esta no es mentira, esta es realidad y esta no es mentira mentiras mentiras la que me dio tu amor quisiste engañar con mentiras este buen corazón mentiras 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 la que me dio tu amor quisiste engañar con mentiras este buen corazón no seas ingrata niña, estén conmigo quisiste engañar con mentiras quisiste juzgar con mentiras no seas ingrata no seas ingrata no seas fe conmigo que te estés conmigo no te estés con mentiras no te estés con mentiras vamos de tenito que te vayas debajo cual sea de las congas entiéndale los sabores que te dejaron por seguir en el cuero en el cuero en el cuero saludo para todas las mujeres que te da mentiras como hombre para todas las mujeres también para todas las que están viviendo ayer rico al muerto gracias a don José Carlos que está un mejor recuerdo y hasta Juan Carlos Ramos Ramos saludo para el amigo Juan Carlos mi padre esposo mentiras mentiras las que me dio tu amor las que me dio tu amor quisiste engañar con mentiras en mi corazón mentiras 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 las que me dio tu amor quisiste engañar con mentiras a quien llama pues por favor que deberíamos las tortillas no seas ingrata no te estés conmigo quisiste engañar con mentiras en tu lugar con mentiras no seas ingrata no te estés conmigo quisiste engañar con mentiras en tu lugar con mentiras en tu lugar con mentiras en tu lugar con mentiras y tu amor a pollos los trombesones y los trombesones Saludos también para la señora Caballero, pues ella fue la idea de esta canción y fue bastante bonita la canción. Saludos para ella y para el esposo también, para todos los que nos ven también. Bueno, gracias entonces para los buenísimos amigos que son patrocinadores. Así es, saluditos también para el amigo Simón Estrada, que por allí nos estamos mensajeando siempre, todas las tardes nos estamos mensajeando. Saluditos amigos allí para usted y su esposa también. Y bueno, quiero agradecer entonces para los buenísimos amigos suscriptores que apoyen a toditos y a toditos los muchachos, en serio. Pues ahí verdad, económicamente pues o con un regalo, con un consejo como ellos lo dicen, viendo las circunstancias que más necesitan. Y también quiero agradecer a un buenísimo amigo suscriptor, al amigo José, patrocinador de las congas donde se deleite y le pone el sabor Juancito. Así que muchísimas gracias y déjenme comentarle que ahí está ten cuidadita las congas, nosotros le ponemos el sabor a lo diga. Así que muchísimas gracias mi amigo, que Diosito me lo bendiga y le derrame más bendiciones a usted y claro que sí, a toda su familia. Así que ya lo dijo Estuardo, gracias a todos los amigos que nos apoyan en los comentarios y también allí que se toman el tiempo para escribirle a uno, para darle un consejo. Muchísimas gracias también. Gracias, gracias, gracias. Saluditos para mi amiga María Aguilares. Bueno que sí entonces, saludos especiales para todos los buenísimos amigos suscriptores que siempre están pendientes. Y a ustedes que apoyan pues ahí, oigan bien a los trompezones, déjenme comentarles para que nosotros venimos con éxitos y como dicen por ahí, rompiendo la radio. ¿Por qué? No, no, no tiene lógica pero ahí estamos entonces. Oigan, entonces, gracias. En serio por estar aquí. Vamos de ahí con otra más. Una más, una más, una más, tenemos entonces. Sí, nosotros parejemos rocola. Sí, tenemos varias. Hola, hola. Y hasta el joven frente, rogaré por tu alma chiquitita. Y hasta hoy para todas las traicioneras, especialmente para las presentes. No, no puedo jajaja. Por lo que se quiere' como que quise Trata de ser la alegrina que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ahora no puedo ahora olvidarte Hoy en presionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy en presionera aunque yo me muera En donde me encuentre, rogaré por tu alma Porque somos así, los profesores He vuelto a amarte y a recordarte Pero ahora no puedo olvidarte Tienes la alegría que hay en mi vida Salgo por las noches y no encuentro nada Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando te quieres como te quise Trata de cerrar de heridas que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ahora no puedo olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma